¿Cómo se va a llevar a cabo la parte práctica? ¿Cómo se va a llevar a cabo la parte práctica del examen complexivo? Como saben ustedes el examen complexivo tiene una parte objetiva, digamos en su mayor parte teórica y una parte práctica. En la parte práctica ustedes tienen algunas opciones a elegir para dar la parte práctica. Al final ustedes eligen una sola de ellas. De las opciones que tienen una de ellas corresponde a la práctica de programación y bases de datos. Básicamente consiste en desarrollar una aplicación que gestione información de una base de datos. Es decir, que extraiga y almacene información en una base de datos. Ese es el objetivo de la aplicación. ¿Ok? Entonces en ese sentido está orientada la charla. ¿En qué consiste? Entonces, dado un problema planteado que involucra la base de datos, tienen que diseñar e implementar la base de datos y construir la aplicación. Digamos que hay esos dos componentes. Armar la base de datos en base al problema que se les plantea y construir la aplicación que maneje la información de esa base de datos. Siempre limitada o circunscrita a lo que el problema que ustedes van a recibir en ese momento les plantee. Es decir, no necesitan hacer más allá de lo que la especificación del problema que reciben se los indica. ¿Sí? Eso es eso. ¿Qué tecnologías se van a usar para el desarrollo de la aplicación? Se va a trabajar en lo que es base de datos con MySQL. Y para el desarrollo de la aplicación, básicamente PHP, algo de HTML5 y hojas de estilo con CSS. ¿Sí? Es las tecnologías básicas que se van a utilizar para montar la aplicación. ¿Qué es lo que tienen que entregar? Entonces, ustedes tienen un tiempo. Entonces, reciben el problema, desarrollan la aplicación, construyen la base, desarrollan la aplicación y una vez terminan deben entregar básicamente. Uno, le escriben la base de datos, que eso lo generan con la herramienta que justamente ya les voy a mostrar ahora. Y el código de la aplicación que básicamente son los archivos PHP y las hojas de estilo, que van a generar al momento de generar la aplicación. De construir la aplicación, una vez construida la aplicación. Entonces, esos dos... Sí, CSS. Las tecnologías que van a utilizar. Igual, la charla se va a dividir en dos partes. Yo les voy a explicar la parte de la base de datos de MySQL. Y mi compañero Ramiro Ramírez les va a explicar lo que tiene que ver con la parte de programación. Entonces, ahí van a venir en detalle el tema de las tecnologías dentro de la programación que van a usar. En el planteamiento del problema, en el planteamiento que ustedes reciben, como les dije, se describe exactamente lo que tienen que hacer. ¿Qué datos se requieren gestionar? Las reglas que deben aplicar. Consideraciones, reglas del negocio que deben tomar en cuenta en la implementación. ¿Cómo debe visualizarse la aplicación? Incluso ahí tienen, les dan una guía o les establecen más o menos de cómo deberían montarse los elementos dentro de la aplicación. Y la estructura funcional de la aplicación. Es decir, el uso y la funcionalidad de la aplicación en sí. Entonces, deben limitarse, como mencioné, a lo que está planteado en el problema. ¿Sí? O en todo caso, si hacen algo más, pues obviamente la base es lo que está en el problema. Tienen que hacer. ¿Qué es lo que se busca validar? O sea, ¿qué es lo que buscamos evaluar con este caso práctico que vamos a desarrollar? Uno, el tema en lo que es base de datos. Igual, en los dos componentes. Base de datos y programación. En lo que es base de datos. El modelado de los datos. ¿Sí? Es decir, la identificación correcta de entidades y tablas. La definición correcta de los atributos. Así es, del contenido de las tablas, los tipos de datos, etc. Las restricciones que ustedes incluyan en la definición del atributo. Si es obligatoria o no. Esa es una restricción. Definición correcta de restricciones de integridad. Una, principalmente, que estén bien definidas las llaves primarias, que si hay atributos que son obligatorios, estén definidos como atributos obligatorios, que es importante. Y lo otro, las relaciones, las referencias entre tablas. Que esté correctamente definido la integridad referencial, referencial dentro de las tablas. Es decir, que se hayan implementado lo que llamamos las llaves foráneas. Que es lo que nos permite implementar la integridad referencial entre tablas. Entonces, eso principalmente es lo que se va a evaluar en la construcción de la base. Y también se va a evaluar el manejo de SQL. Pero el manejo de SQL contemplado desde la aplicación. Se supone que ustedes, una vez construyen la base de datos, van a armar una aplicación que accede a esa base. Y como parte del código de esa aplicación, manejarán ciertas instrucciones de SQL para traer esos datos. O sea, para consultar, para guardar, para actualizar. Entonces, básicamente, el SQL dentro de la aplicación. No es que se les va a pedir que hagan consultas aparte. ¿Ok? Eso se va a evaluar a nivel de base de datos. A nivel de aplicación, pues, que manejen bien temas de estándares de programación. La lógica en sí de la aplicación que está planteada en el problema. Que estén haciendo correctamente la captura de datos. Que hagan validaciones. Seguramente en el problema habrá alguna validación que se les pida que hagan. Que validen la cédula. Que validen el correo. ¿Sí? Que sea un dato válido. Entonces, eso se va a tomar en cuenta. Obviamente, ya aplicación de las reglas del negocio. Así, cómo hacen los cálculos. Cómo aplican las reglas del negocio planteadas en el problema. El acceso a catálogos. Normalmente va a haber uno, al menos algún catálogo que ustedes tienen que consultar y mostrar en base a ese catálogo un listado donde se debe escoger algo. ¿Sí? Ya vamos a ver un ejemplo. Van a ver ahí un ejemplo de catálogos. ¿Qué más? El tema de la maquetación. Es decir, cómo organizan, cómo estructuran, cómo visualizan los elementos dentro de la aplicación. Y también el tema de documentación. Pero a nivel de código. No documentación. No se les va a pedir un manual o un documento aparte de descritivo de la aplicación. Sino, como ustedes saben, cuando ustedes se arman una aplicación, una buena práctica es ir comentando los elementos que ustedes van programando. Básicamente a eso se refiere, nos referimos en este caso con documentación. Sobre todo, como saben, elementos que no sean fáciles de entender para quien luego lo revise al programa. Entonces, ustedes saben, en ese caso se recomienda siempre manejar el tema de comentarios. Entonces, eso también se va a tomar en cuenta a la hora de validar la aplicación. Entonces, esos son los dos componentes. Bases de datos y aplicación que se va a validar. Y lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer básicamente es mostrarles un ejemplo de cómo sería. Por ejemplo, un ejemplo de cómo sería el planteamiento del problema, el armado de la base de datos, la estructuración de la base de datos y la construcción de la aplicación. Obviamente es un problema que está, cuyo planteamiento, cuyo alcance está establecido para que se pueda desarrollar en el tiempo que ustedes tienen para el desarrollo de la aplicación. Sí, obviamente que sí. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a plantear un caso de estudio donde lo que queremos es construir una aplicación que permita realizar el registro de atenciones médicas para pacientes de una unidad de atención ambulatoria, de una unidad móvil de atención ambulatoria. Entonces, básicamente es una aplicación sencilla de registrar, de registrar, digamos. Hay una estación ambulatoria que asiste a los barrios a hacer atenciones médicas a los pacientes. Ellos se acercan, les hacen la atención, les realizan la atención y queremos tener en algún computador un programa donde yo pueda ir registrando esas atenciones. A quién lo atendí, quién lo atendió y qué le diagnosticaron, qué le recetaron. Eso es lo que queremos, la aplicación. Bueno, yo el planteamiento en detalle lo tenía por acá. Más o menos cómo sería el planteamiento. Dice, por ejemplo, construir una aplicación que permita realizar el registro de atenciones médicas a pacientes de una unidad móvil de atención ambulatoria. Por cada atención se debe registrar. Entonces, así van a tener, digamos, van a tener, en la información que reciben, van a tener bastante detalle de lo que tienen que montar. ¿Qué se debe registrar? El nombre del paciente, el apellido, la cédula, el género, la fecha de nacimiento, la dirección de correo, si la tuviere, la dirección, los síntomas. En este caso ya es un tema de cómo, qué indicó al médico cuando se hizo atender. ¿Quién lo atendió? ¿Qué diagnosticó el médico? Puede ser aquí tomando en cuenta que puede ser uno o varios diagnósticos que puede dar el médico, ¿no es cierto? Los diagnósticos se refieren a la enfermedad que le diagnostica el médico. Y qué prescribió el médico y qué indicaciones dio respecto a esas prescripciones, ¿no es cierto? Qué prescribió, básicamente, qué le recetó y en indicaciones que, lo típico que hay una receta, ¿no es cierto? Cuando el médico emite una receta, una parte indica las medicinas, la prescripción y en otra parte indica las indicaciones. Obviamente, aquí en este problema, la idea es que, básicamente, se lo vamos a tratar como un texto, simplemente. Así como en la receta. Un texto donde indica las medicinas y otro texto en donde pone las indicaciones. ¿Qué más nos dice el problema? El médico tratante se lo debe seleccionar de un catálogo que asumimos que ya existe en la base de datos. Entonces, vamos a tener un catálogo de médicos. La idea es que, en el momento que registro la atención, yo elijo, no ingreso los datos del médico, sino elijo ya de una lista que me debe aparecer. Ese catálogo ya existe, asumimos de que ya existe en la base. Es decir, no tienen que ustedes, en este caso, crear un formulario para administrar a los médicos. ¿Eso es que la remunidad tiene la base de datos? La hacen a la base, ya vamos a ver el ejemplo. La hacen y ahí le llenan manualmente, ¿no es cierto? La atención de un paciente puede conllevar varios diagnósticos o ninguno. A los diagnósticos, igualmente, se los debe seleccionar de un catálogo a las enfermedades. Que contiene el nombre de la enfermedad y el código de la enfermedad, digamos aquí, un código internacional que asumimos que existe a nivel de enfermedades. Igual en el caso del médico, dice que debemos registrar el nombre del médico en el catálogo, el nombre y el código, o el número de registro en el colegio de médicos. Podrían ser más datos, pero bueno, en este caso nos limitamos a esto, nada más. En prescripción se registran las medicinas recetadas por el médico y indicación en la descripción de cómo debe suministrarlas. Dice, el registro debe incluir además el dato del tipo de paciente, el cual no se ingresa. Entonces, por ejemplo, aquí hay unas consideraciones que deben tomar en cuenta. El tipo de paciente no se debe ingresar en el formulario, no lo ingresa el usuario. Se calcula. Se calcula en base a qué? A la fecha de nacimiento, porque depende de la edad, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un cálculo que tienen que hacer. En base a la fecha de nacimiento, calcular la edad y en base a eso decir el qué tipo de paciente es. ¿Es un bebé? ¿Es un niño? ¿Es un adolescente? ¿Es un adulto? ¿Es un mayor? ¿O una persona de tercera edad? ¿Sí? Es eso. Sí, sí, sí. O sea, normalmente aquí se entiende de años cumplidos. Años cumplidos. Entonces, si una persona tiene 20 años, un mes, lo asume que tiene 20 años. Si tiene 20 años, 11 meses, tiene 20 años. Sí, eso siempre se asumen años cumplidos. Finalizado el registro, debe aparecer un reporte con el detalle de la atención médica registrada. Todos los datos del registro son obligatorios, excepto el correo electrónico. Por ejemplo, aquí hay un tema de base de datos. No todos los datos que se plantean del registro son obligatorios. Hay dos, el correo electrónico y las indicaciones no son obligatorios. La aplicación deberá validar además la fecha de nacimiento, que no puede ser mayor a la fecha actual. Entonces, hay un tema de validación que deben hacer en la base de datos al momento de ingresar la fecha de nacimiento. El género, por ejemplo, que debe ser M o F. Entonces, eso lo tendrían que validar también. Esta es una lista, no es un catálogo, ¿no es cierto? Simplemente es validar que ingrese uno de los dos valores y que la cédula contenga 10 caracteres, por ejemplo, en este caso. 10, y no menos, digamos. No, por ejemplo, a lo mejor en el problema les dicen validen el dígito o validen que solo sean números, por ejemplo. Aquí les estoy poniendo un ejemplo de una validación. Pero esa es la validación que se les pide. No asuman otras validaciones que no se pidan, que no se incluyan en el problema. ¿De acuerdo? En el género, en este caso, se puede hacer con el control. Sí, sí, sí. O sea, eso ustedes ya ven cómo lo implementan. Incluso ya verán en el tema de cómo hacerlo, las opciones que tienen. Lo importante es que lo validen. Es una validación de entrada de datos. Que yo no, cuando lo muestran en el programa, no me vaya a dar la opción de poner una C, una G, o un 1, o un 0. ¿Sí me entienden? Que solo puede ingresar esos dos valores. Esa es la idea. Entonces, este es el problema. Bueno, algo así, digamos, en este formato, en esta forma, van a recibir la descripción del problema para que ustedes desarrollen. Entonces, sobre eso tienen que montar la aplicación. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Lo primero que tienen que hacer es armar la base de datos. Crear la base de datos. Aquí, ustedes van a tener, para desarrollar la aplicación, van a tener ya instalado un ambiente en la máquina. Básicamente, un SAM, que es donde ya van a tener montado tanto MySQL, PHP y Apache, que se necesita para este tipo de aplicaciones. Ya van a tener eso montado. Para lo que es administración de la base de datos, lo que van a tener es el típico administrador que se suele utilizar, el PHP MyAdmin. ¿Sí? Este es el administrador que suele venir ya instalado con el SAM. Básicamente, lo que se hace es que se pone localhost slash phpMyAdmin y con eso acceden a la base de datos. Con eso acceden automáticamente a la administración de la base de datos. Esta es la herramienta que van a tener. No van a tener otra en ese rato en la aplicación. Por eso, tendrían que, obviamente, familiarizarse con esa aplicación, si es que no la han utilizado. Instalarla en su... Si van a aplicar por esta opción del caso práctico, instalarla en su máquina, instalar el SAM en su máquina. Como digo, allá viene todo esto y probar y monear la aplicación, tenerla clara, para que el momento en que vayan a... Lleguen el momento del examen, no estén en ese momento buscando dónde se crea una tabla, dónde se agrega un dato, un campo, dónde se cambia el tipo de dato, etc. Entonces, ya estén familiarizados. Esta es la herramienta que se va a utilizar y ustedes aquí van a crear todos los elementos. Ahora, ¿cómo armamos la base de datos? Como decía en el problema, en la explicación de en qué va a consistir el caso práctico y cuáles son los entregables, lo que ustedes al final van a entregar, básicamente, se les escribe SQL. No se les va a pedir que entreguen un modelado, es decir, un diagrama, entidad-relación o un diccionario de datos adjunto. Sino el escribe, básicamente. Ahora, como recomendación, si ustedes ya tienen mucha... Si ustedes ya tienen mucha experiencia en programación de aplicaciones, probablemente les resultará en base a las características del problema, les resultará muy sencillo identificar qué tablas tienen que crear. Sino la recomendación típica que yo les hago es que armen un bosquejo en un papel rápidamente, un bosquejo del diseño conceptual del problema, en base al problema que se les plantea, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que hago siempre, normalmente cuando tengo un problema, es al menos armar el esquema de entidades. ¿Qué entidades son las que participan en el problema que me está planteando? Me dice que necesita registrar las atenciones médicas en una unidad ambulatoria, que voy a tener un catálogo de médicos y voy a tener un catálogo de enfermedades. Fácilmente yo identifico que ahí tengo tres entidades, ¿no es cierto? Tengo la entidad médico, tengo la entidad de enfermedades y tengo la entidad de atenciones médicas. Sí, tengo estas tres entidades. Aquí podría haber una discusión de que si dentro de la atención médica me conviene sacar los datos del paciente en otra entidad que sea de paciente y dejar el resto de entidad en atención médica. Ahí tratar de ver el alcance del problema. El alcance del problema es básicamente de la aplicación, es una aplicación que va a funcionar en una unidad ambulatoria donde normalmente no van a venir pacientes, no se van a atender pacientes que vinieron antes, no se van a atender historias clínicas normalmente. Entonces, básicamente es buscar una aplicación que me permite ir registrando quienes asisten a atenderse, hacerles un registro. Entonces, yo lo dejaría simplemente como atención médica y aquí irían todos los datos del paciente, incluidos los datos personales. Entonces, yo definiría estas tres entidades que tengo en mi problema. Entonces, lo primero es definir eso en un modelo conceptual. Como saben, cuando se arma un modelo de entidad-relación, definimos los tipos de entidades. Lo siguiente que tengo que definir es los tipos de relación. ¿Qué relación hay entre las entidades? Entonces, ¿cuál está relacionada con cuál? Decíamos que para cada atención médica, en la explicación nos decía que se debe registrar el médico tratante, ¿no es cierto? Por lo tanto, obviamente hay una relación entre médico y atención médica. Entonces, aquí hay una relación. El formato que se utiliza para representar el diagrama de la relación, pues es el que ustedes conozcan. Hay muchos esquemas de representación. Entonces, yo voy a utilizar este donde las relaciones las defino como un rombo, como si ustedes recordarán. Entonces, ¿qué relación hay entre médico y atención médica? Que un médico realiza una atención. Yo le diría aquí, realiza. Un médico realiza una atención, una atención realizada por un médico. Ahora, pues aquí hay una relación, obviamente, entre estos dos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tipo? Lo establezco la relación, ¿ok? Establezco la relación, establezco la relación y defino, ¿y qué más me falta definir? Cuando yo, perdón, ¿qué más tengo que definir cuando establezco una relación entre entidades? Defino la relación y además tengo que definir la cardinalidad de las relaciones. ¿Qué tipo de relación es esta? Es de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos, ¿de qué tipo es? Uno a muchos, ¿no es cierto? Un médico atiende, realiza cuántas atenciones. Entonces, puede realizar cero o n atenciones, ¿no es cierto? De cero a n atenciones. Y una atención médica, ¿cuántos médicos la realizan? Tal como está planteado el problema, la realizaría básicamente un médico. Un mínimo y uno y máximo uno, ¿no es cierto? En la cardinalidad específica se establecen los mínimos y los máximos, ¿no es cierto? Entonces, define la relación de uno a muchos, uno a muchos. Un médico realiza varias atenciones y una atención la realiza un médico. Entonces, tenemos esta primera relación entre atención médica y médico. ¿Qué otra relación hay? ¿No es cierto? Nos decía que cuando realizo la atención médica debo registrar, decía, el diagnóstico. Y los diagnósticos se referían a las enfermedades. Si las enfermedades, ¿por qué defino un catálogo de enfermedad? Para establecer cuál es el diagnóstico que da el médico en una atención determinada. Entonces, hay una relación entre atención médica y enfermedad, ¿no es cierto? Esa relación es justamente la relación diagnóstico. Pongámosla aquí. Diagnóstico. Entonces, una atención médica tiene, se diagnostica enfermedades y una enfermedad es diagnosticada en atenciones médicas. Ahora, igual que acá, ¿cuál es la cardinalidad en este caso? ¿Qué tipo de relación es? De uno a muchos, de muchos a muchos, de uno a uno, ¿qué dicen? En este caso. Tomando en cuenta lo que nos dice ahí, ¿no es cierto? La atención, dice, de un paciente puede conllevar varios diagnósticos o ninguno. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? En una atención médica, ¿cuántas enfermedades se pueden diagnosticar? Varias. Entonces, en el sentido de atención médica hacia enfermedad, la relación es mucho, ¿no es cierto? Una atención médica puede tener asociada, decía que incluso puede que alguna atención llegue a un paciente que realmente no tiene ninguna dolencia, no hay diagnóstico. Entonces, podría tener una atención cero o n enfermedades, ¿no es cierto? Ahora, ¿una enfermedad, en cuántas atenciones médicas se la puede diagnosticar? En muchas también. Entonces, una enfermedad se la podría diagnosticar en cero o más atenciones médicas. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una relación de muchos a muchos. Si tenemos aquí una relación de uno a muchos, de muchos a muchos. Entonces, este, al menos este esquema básico es bueno hacerlo. Si ustedes ya tienen experiencia, como digo, muchas veces es un problema sencillo, es fácil identificar qué tal las voy a necesitar. Pero si lo hacen aquí, pues van a tener más certeza aún. ¿No es cierto? Entonces, una vez tengo esto, yo ya puedo pasar a armar la base. La otra es completar este diagrama. Eso me puede tomar tiempo en estar escribiendo. Obviamente, ustedes lo que van a tratar es de hacerlo más rápido. Al final, necesitamos ya montar la base para armar la aplicación. Creo que si tienen esto, al menos ya va a ser suficiente para que puedan montar la aplicación. Entonces, ¿qué viene ahora? Si tengo mi modelo conceptual, ahora lo que quiero es armar mi base de datos. Montar mi base de datos. Mi esquema de tablas en MySQL. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que tengo que recordar es cómo se hacía. Cómo yo convertía, cómo traducía un modelo conceptual, un modelo en relación a tablas. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles eran las reglas? Entonces, básicamente, cada entidad pasa a ser una tabla en el modelo relacional, en el esquema de tablas. ¿Qué más? Cuando tengo relaciones de uno a muchos, ¿cómo se resolvían? Cuando es de uno a muchos, aquí. Cuando es de uno a muchos, cuando son de muchos a muchos, se utiliza una tabla adicional. Cuando es de uno a muchos, lo que se hace, se resuelve es creando una llave foránea en el extremo a muchos. ¿Sí? En el extremo a muchos. Entonces, para resolver este esquema de uno a muchos, lo que haré es pasar el ID del médico, lo crearé también dentro de atención médica, como llave foránea. ¿Sí? Aquí lo que vamos a utilizar siempre de cara a programación, es una práctica que ya se ha vuelto común, es que siempre a todas las tablas le definimos un ID. Se le podría definir un campo que sea realmente descriptivo de la entidad como llave primaria. Por ejemplo, a lo mejor aquí el número del registro podría ser llave primaria. Acá, a lo mejor el código internacional de enfermedad podría definirlo yo como llave primaria. Pero normalmente, cuando desarrollamos aplicaciones, es una buena práctica definir un ID independiente, un ID de sistema. Este ID no necesariamente es un descriptor de la enfermedad. ¿Sí? Pero, para facilidad del manejo de la información, solemos utilizar ID, yo les recomiendo que utilicen IDs. Yo tengo ID de médico, ID de enfermedad, tengo ID de atención médica. Entonces, para resolver la relación de uno a muchos, lo que haré es crearme aquí un ID de médico, que sea una llave foránea que apunte a médico. Ahora, cuando son relaciones de muchos a muchos, ahí sí es necesario crear una tabla intermedia. Aquí sí hay que crear una tabla, esta de aquí pasa a ser una tabla. ¿Sí? Bien, entonces tenemos esto. ¿Cuántas tablas voy a tener en mi modelo? Voy a tener una, dos, tres, y la de la relación de muchos a muchos, cuatro. ¿Ok? ¿En qué orden las voy creando? Miren, por eso ayuda también el modelo conceptual. ¿En qué orden las voy creando a las tablas en MySQL? Debería irlas creando. Entonces, siempre se empieza por las tablas que no hacen referencia a otras. ¿Sí? En este caso, los catálogos. Entonces, lo primero que haría yo es crear la tabla médico. Crearía luego la tabla enfermedad. ¿No es cierto? Luego, crearía atención médica, que hace referencia, que va a hacer referencia a médico. Esta sería la tercera tabla que creo. Y la última tabla, la que crearía, es la de diagnóstico. ¿Por qué? Para crear esta tabla diagnóstico, ya debo tener la atención médica. Recuerden, si creo una tabla intermedia aquí, entre atención médica y enfermedad, ¿cómo se resuelve esa tabla intermedia? ¿Cómo se asocia? Pues, el ID, esta tabla va a tener el ID de atención médica y el ID de enfermedad. ¿Sí? Los IDs de las tablas que relacionan, pasan a ser parte de esa tabla intermedia. Entonces, obviamente, para crear la tabla de diagnóstico, necesito tener antes ya la tabla de atención médica para poderla referenciar. Entonces, este sería el orden en el que iría yo creando las tablas en mi base de datos MySQL. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Entonces, yo les recomiendo, pues... ¿Se pueden seguir creando las tablas que ya no tienen referencia en el mundo? Sí, sí. Eso normalmente en ese orden se suele ir haciendo. Se puede hacer también lo que les toca, si no lo hacen en ese orden, les toca luego modificar la tabla para agregar la llave foránea de la tabla que faltaba. Pero normalmente lo que siempre yo les recomiendo es empezar por los catálogos, creando los catálogos y luego las tablas que hacen referencia a esos catálogos. ¿Sí? Entonces, esas son las cuatro tablas. Insisto, si ustedes ya las identifican a estas tablas desde un inicio, ya las tienen claras, las podrían obviamente crear directamente en la base de datos. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos identificadas qué tablas vamos a crear. Nos vamos a la herramienta y creamos la base de datos. Aquí, entonces, la idea en la herramienta, crear una base de datos aparte. No utilizar ninguna de las bases de datos que vienen con MySQL. Si han trabajado con MySQL, cuando lo instalan, hay unas bases de datos que vienen creadas. Una se llama test, que a veces muchos programadores, algunos las suelen usar para crear ahí las tablas. No, por favor, crear una tabla, una propia base de datos para la aplicación. Entonces, si vienen aquí a new, crear la base de datos, le voy a llamar a la base de datos, pues le voy a poner ATM para una abreviación de Atenciones Médicas. Aquí, en esta parte, lo que se define es el juego de caracteres que va a utilizar la base de datos. En MySQL, si no va a estar destinada a un juego de caracteres específicos, a un idioma específico, No, no, siempre se recomienda manejarse con el más general, el juego de caracteres más genérico, que es UTF-8, que soporta casi todos los caracteres a nivel general, a nivel mundial. Pues utilizar el UTF-8, el general, es el que se suele usar yo, como juego de caracteres de la base que van a crear. ¿Es importante por ahí? no, no, depende puede ser que algunos caracteres funcionen, otros no a lo mejor pueden utilizar si, si, no, esto es más que una recomendación que se suele usar para crear una base de datos mientras la información que se vaya a almacenar se almacena correctamente pueden utilizar otros y dicen bien, creamos la base creamos la base de datos, lo primero crear la base de datos, una base de datos propia y luego si, dentro de la base van creando las tablas, cierto, van creando las tablas entonces empecemos, creando las tablas según lo que está identificado en el problema la primera tabla que voy a crear es la tabla médicos ok acá obviamente ya las pongo las tablas las nombro en plural es lo que se suele hacer en el diagrama conceptual se las pone en singular porque se identifican ahí los tipos de entidad, tipo entidad médico tipo entidad de enfermedad acá en cambio se defina el que contiene la tabla, contiene información de médicos en plural, entonces creamos la tabla creamos la tabla y vamos creando los atributos de esa tabla entonces, ¿qué nos decía el problema? nos decía, el médico tratante se lo debe seleccionar en un catálogo que asumimos ya existe donde está registrado el nombre y el número del registro del colegio de médicos y lo que yo les recomiendo es, y de hecho para la estrategia que se va a plantear de construir la aplicación es necesario adicionarle un ID y a ese manejarlo como llave primaria primero le voy a crear un ID que normalmente se lo define de tipo entero y luego sí los datos descriptivos en este caso de los médicos que son, según decía ahí, el nombre y el número de registro ¿qué otra cosa tengo que definir cuando creo una tabla? cuando voy creando, obviamente los nombres, las columnas, los tipos de datos que es muy importante los ID normalmente se los maneja como datos numéricos tipo entero el nombre, en este caso ¿qué tipo de datos sería? sería un bar chart, ¿no es cierto? ¿de qué longitud? aquí ya depende la longitud del nombre de un médico puedo decir yo que es 50 o podría ponerle 100 le voy a dejar en 50 el número de registro aquí sería un registro o el número de registro que maneja el médico en su colegio de abogados me parece que maneja también letras y números entonces lo podríamos definir tipo bar chart supongamos que es de 20 ¿sí? ahí tendrían que estimar si el problema no les dice exactamente qué características tiene ustedes le estiman cuánto más o menos puede ser yo aquí voy a estimar de que es de longitud 20 bien entonces con este yo defino he definido los tres atributos ¿qué otra cosa es importante definir? la obligatoriedad en este caso no habla de que alguno de esos sea opcional significa que todos son obligatorios entonces aquí en esta herramienta ¿cómo defino la opcionalidad obligatoriedad? si le marco como nulo significa que es opcional significa que acepta nulos por defecto son obligatorios en este caso no marco ninguno significa que son obligatorios entonces con esto yo la creo a la tabla podrían ponerle algún comentario a la tabla y a los campos para completar la descripción la grabamos a la tabla y ahí nos aparece ¿qué es lo otro que es importante definir? obviamente en la tabla la clave primaria que era la parte ahí lo que se definía es un índice aquí se crea realmente la llave primaria entonces aquí ustedes tienen una opción miren aquí a nivel del atributo tienen una opción de definir de marcarla como llave primaria hasta ahí tendría ya definido el atributo es un atributo muy importante que se va a evaluar que define correctamente las llaves primarias bien otro atributo que debemos definir al momento de crear una tabla y esto ya es un tema más es un tema para facilitar para el tema de programación como dije el ID es un atributo que normalmente se utiliza para facilitar el acceso a los datos no es un atributo descriptivo de la entidad en sí es un atributo que se utiliza para facilitar el acceso a los datos entonces es importante de cara al manejo de la aplicación la estrategia de construcción de la aplicación es que a este ID lo definamos como auto incrementable en MySQL y en algunas bases de datos hay la opción de que ese atributo se lo defina como auto incrementable significa que él solo va a ir definiendo un valor por cada registro nuevo que se vaya agregando entonces eso sí es importante que definamos a este ID ¿cómo le definimos que sea auto incrementable? nos vamos a hacerle una modificación aquí hacemos un change y aquí tienen una opción que dice ahí auto incrementable entonces lo marcan como auto incrementable grabar entonces está está completo tenemos el ID que es llave primaria auto incrementable eso es importante no se olviden ok y con eso tengo definida mi tabla de médicos en este momento no me faltaría más respecto a la tabla de médicos vamos definiendo entonces las otras tablas ¿cómo vamos a lo hacemos? aquí dentro aquí en el lado izquierdo tienen una opción de ir agregando nuevas tablas ok vamos a agregar la siguiente tabla la siguiente tabla se llama enfermedades ¿no es cierto? enfermedades ¿qué va a tener? va a tener igualmente un ID va a tener las enfermedades va a tener nos decía aquí un nombre y un código internacional pongámosle aquí un nombre y un código ok el ID igualmente tipo entero el nombre de la enfermedad pues igual le definiría como un barchar ¿no es cierto? obviamente sería un barchar aquí la longitud bueno no sé qué tan larga puede llegar a ser el nombre de una enfermedad pongámosle 100 no sé en el catálogo que pueda haber hasta aquí la longitud puede ser el código igualmente aquí si no está especificado yo asumiría que puede ser un código que maneje caracteres alfanuméricos entonces para soportar cualquier código lo voy a definir como barchar y voy a definirlo también de tamaño 20 ya tengo tengo definidos mis tres mis tres atributos que forman el catálogo de enfermedades igualmente al ID lo defino como llave primaria y lo defino como autoincrementable a ese mismo ID para definirlo como autoincrementable previamente lo tengo que definir como llave primaria si no no me va a permitir definirlo como autoincrementable en este caso todos los atributos son obligatorios por lo tanto ninguno acepta nulos igualmente entonces tengo mi catálogo de enfermedades entonces ya tengo mis dos tablas aquí vamos con la siguiente la siguiente que decíamos que deberíamos armar luego es atención médica entonces creamos la tabla atenciones médicas atenciones médicas bien ¿qué atributos va a tener? bueno para esta voy a necesitar algunos atributos son bastantes atributos esta es la tabla principal ¿no es cierto? esta es la tabla principal de registro aquí nos decía por cada atención se debe registrar el nombre del paciente aquí se refiere al nombre del paciente el apellido la cédula el género la fecha de nacimiento el correo electrónico el correo electrónico la dirección se entiende la dirección donde reside los síntomas con los que llega el paciente dice el médico tratante el médico tratante no es un el médico tratante en realidad nuestro modelo está definido por la relación que existe entre atención médica y médico lo vamos a dejar para luego ver cómo resolvemos esa parte los diagnósticos están resueltos por la relación entre atención médica y enfermedad la relación diagnóstico que iba dijimos que íbamos a necesitar ahí una tabla adicional y entonces lo pasamos el otro lo otro que se necesita registrar por cada atención es la prescripción y lo otro son las indicaciones bien entonces partamos de estos campos principales que nos da el problema vamos definiendo los tipos de datos nombre que tiene que ser barchar ¿no es cierto? barchar de unos 40 o 30 pongámosle de 30 el apellido igual un barchar de 30 le voy a poner la cédula ¿qué tipo de dato es? claro aquí aquí tienen que tomar en cuenta cuando lo definen como número o como carácter normalmente o como string cuando normalmente a un campo lo debemos definir como número cuando es susceptible de usarlo en operaciones matemáticas en operaciones arméticas para hacer un cálculo comparaciones para calcular una diferencia pero el número de cédula normalmente no tiene ese objetivo ¿no es cierto? no tiene el objetivo de hacerlo e incluso puede si lo pongo como número puede ser que sea restrictivo si viene alguien de afuera que trae un DNI con otra nomenclatura que no son todos números en cambio ya mi modelo no va a funcionar entonces es mejor en ese caso manejarlo como barchar de 10 en nuestro caso el género ¿qué nos decía del género el problema? solo dos letras M o F por lo tanto aquí yo lo debería definir de tipo char de uno ¿no es cierto? porque no va a admitir más que un carácter la fecha de nacimiento ¿de qué tipo sería? date ¿no es cierto? el email sería un barchar igual pongámosle un barchar de no sé de cuánto podría ser un correo donde se encuentra la dirección ¿qué tipo es? podría ser un barchar también en este caso si puede ser una dirección un poco más larga pongámosle 200 ¿no es cierto? los síntomas ¿cuál es la idea? que ahí el médico registra todo lo que el paciente le cuenta le dice tengo esto tengo esto entonces ese es muy indeterminado ponerle un tamaño máximo ¿si? entonces aquí en MySQL tienen la opción de utilizar los que en otras bases de datos se les llama los campos memo o los campos que soportan cualquier cantidad de caracteres aquí tenemos el campo tipo text entonces se lo pueden utilizar para almacenar cadenas o strings muy largos igual es el caso para prescripción entonces en la prescripción igual el médico puede recetar muchas cosas por lo tanto voy a utilizar también el text e indicaciones es el mismo caso las indicaciones del médico ¿si? ¿qué más nos decía? por acá nos decía que todos los datos de registro son obligatorios excepto el correo y las indicaciones del médico tal como está planteado el problema entonces dice todos son obligatorios excepto el correo entonces si el correo no es obligatorio significa que va a admitir nulos entonces le marco como que admite nulos y las indicaciones también son opcionales por lo tanto le marco como que admite nulos tengo hasta ahí una parte de la tabla lo voy a grabar tal como está ahí tengo ahí la tabla de atenciones médicas con la información básica ¿qué me faltó? agregarle y antes de eso a toda la tabla le vamos a definir dijimos un identificador el ID no nos olvidemos de eso esto yo olvidé poner entonces vamos a agregarle vamos a agregar un atributo entonces aquí tienen la opción de agregar dice agregar una columna e incluso le pueden decir en donde le voy a poner le voy a decir que le agrega al inicio de la tabla ¿cuál columna me falta? el ID listo se vienen aquí a ver la estructura y ya tenemos el ID ese ID viene a ser la llave primaria no olvidemos esto tiene que ser la llave primaria y además tiene que ser autoincrementable igual que el resto la longitud le podrían limitar la longitud si es que es mucho es la cantidad de la longitud del número entero que va de los números de los números enteros que va a soportar pueden dejarle por defecto no hay problema si el momento que ustedes le dejan vacío cuando ustedes no le ponen en el momento que crean el campo por defecto les pone 11 si bien entonces ya lo definí como autoincrementable hasta ahí tengo una parte ahora ¿qué es lo que me falta en esta tabla? lo que me falta es resolver la relación que existe con un médico dijimos que que la atención médica está asociada a un médico cada atención médica tiene un médico que la registra o que la realiza esa atención médica y como se resolvió esta relación decíamos se resuelve esta relación con una llave foránea en el extremo muchos es decir en la tabla atenciones médicas aquí tenemos que definir una llave foránea que apunte a médico que es lo mismo que es registrar la información de cual médico le atendió por cierto que era parte de la definición del problema entonces ¿qué nos falta hacer aquí? agregarle una columna ¿ok? le agregamos una columna al final le voy a agregar una columna después de indicaciones que se llame obviamente no puedo utilizar solo ID lo voy a llamar ID médico ¿de acuerdo? que de que tipo es pues del mismo tipo del ID al que voy a hacer referencia obviamente tipo entero y puede ser sí puede ponerle puede ponerle ID médico arriba me dice usted puede ponerle también si quiere utilizar el mismo nombre o podríamos haberle puesto en médico le podríamos haber puesto ID guión bajo médico y acá ID guión bajo médico no 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 de cara básicamente el ID es importante de cara a cómo vamos a montar la aplicación cómo vamos a asociar y montar los datos pero el nombre no es que tiene que ser exactamente bien entonces definimos en este momento ¿qué hice? solamente creé la columna ID médico pero aún no ese ID médico no está asociado a los médicos entonces eso de ahí esa relación que existe se debe resolver con una llave foránea entonces hasta ahora solo creé el atributo ID médico de tradición no he definido una llave foránea entonces ¿cómo hago para definirlo a este ID médico como una llave foránea que apunta a médicos? ¿cómo lo hago? bueno entonces aquí en MySQL aquí es importante esto es una característica propia de MySQL es necesario es definir es necesario definirle un índice correcto es necesario definirle un índice al a esa columna que va a ser ya de foránea entonces aquí le define un índice normal ¿sí? aquí me aparece con esta llave en plata que significa que tiene ya un índice sí bueno puede ser aquí o puede ser también en Change también tienen una opción de crear un índice me parece no la de acá sí bueno es por la longitud de la pantalla probablemente si tiene una pantalla con más resolución les va a aparecer ahí a continuación las opciones lo importante es ¿cuál? este de acá sí si lo marcan pero si ustedes lo marcan también lo pueden definir por esta vía es otra manera de hacer bien entonces tienen el índice recién tengo definido un índice ahora ¿cómo hago para definir la llave foránea? ¿cómo hago para crear la llave foránea? acá arriba tienen una opción que dice al lado de la tabla de estructura tienen una opción que dice vista de relaciones se van aquí y aquí es donde ustedes crean las llaves foráneas el constraint name le pueden poner un nombre cualquiera o lo dejan en blanco y automáticamente la herramienta les va a crear un nombre aquí lo importante es ¿qué voy a definir? la llave foránea para la columna ID médico recuerden esa llave foránea la defino en la tabla del extremo mucho en este caso en atenciones médicas ID médico que es una llave foránea que apunta aquí me dice hacia donde apunta hacia donde hace referencia esa llave foránea a la tabla médicos y obviamente a la llave primaria de la tabla médicos incluso es la única la única columna que les va a aparecer aquí y estos estos dos opciones también son importantes que los evalúen en este caso dice si es que yo borro un registro de la tabla padre ¿qué debe pasar con la tabla hija? si yo actualizo un registro de la tabla padre ¿qué debe pasar con la tabla hija? recuerden que cuando al tener una relación entre médico y atenciones médicas a esta se lo suele considerar la tabla referencial y aquí es donde está la llave foránea o tabla padre tabla hija ¿si? la atención médica hace referencia a médicos que están acá entonces esas dos restricciones estas restricciones de un delete y un update ¿qué nos preguntan ahí? si es que yo modifico si es que yo borro un médico ¿qué debe pasar con las atenciones médicas asociadas a ese médico? las elimina también las modifica ¿qué hace? entonces en ese caso dice restricto significa que no puedo borrar un médico si es que ese médico tiene atenciones asociadas y es lo lógico ¿no es cierto? porque ahí se perdería la integridad referencial si yo aquí ya tengo atenciones médicas que apuntan al médico 5 ¿si? que está creado acá y lo quiero borrar a ese médico 5 y si lo permitiera mi base de datos quedaría en un estado inconsistente porque voy a tener acá atenciones apuntando a un médico que no existe entonces por eso es importante manejar este en este caso manejar este restricto para que no permita ¿pero la atención necesita la tabla médico? si, si, si a eso se refiere esta llave foránea que estoy definiendo es una llave foránea una llave foránea que asocia o que permite asociar atenciones médicas con médicos entonces claro cuando dice cuando dice ese ondilites ¿qué pasa si borro el padre? médicos si lo borro si acá lo puede borrar no hay problema porque no hay no se pierde la integridad se refiere justamente a la tabla padre ¿qué pasa si borro médico? borro simplemente borro médico la otra opción que tienen ahí es borrar también la tabla hija borro el médico 5 y borro automáticamente se borran todas las atenciones de ese médico que tampoco es conveniente entonces en este caso lo correcto es restricto no puedo borrar un médico si tiene atenciones médicas y lo mismo no puedo modificar un ID de médico si tiene atenciones médicas en este caso podría ser ese podría ser más discutible digamos puede decir si lo modifico porque se refiere a modificar el ID en ese caso que pasa si modifico la llave primaria de médico con eso podrían ahí analizar si es que le conviene manejarlo como un como un update como un cascad así que se modifique aquí y se modifique acá de cara al problema que necesitamos eso no debería no debería haber cambios de ese tipo normalmente lo vamos a dejar en ese caso los dos como restrictivos restringidos y grabamos entonces con esto creamos nuestra llave foránea si aquí ya me aparece la llave foránea como les dije en el nombre me pone un nombre la herramienta automáticamente le asigno un nombre y ya tengo mi tabla hasta aquí tengo mi tabla mi tabla de atenciones médicas prácticamente completa algo falta que ya lo vamos a analizar luego pero ya prácticamente la tengo tengo toda la información de una llave primaria como auto incrementable todos los datos los datos que son opcionales los tengo aquí definidos el email y las indicaciones tengo correctamente definidos los tipos de datos que es muy importante las longitudes y tengo ya establecida la relación implementada la relación entre atención médica y médico ¿qué es lo que nos falta? nos falta implementar la relación entre atenciones médicas y enfermedades que es la la relación diagnóstico que al ser una relación de muchos a muchos decimos que eso se resuelve con una tabla intermedia entonces hay que crear una tabla para resolver la relación diagnóstico entonces vamos a crear esa tabla voy a crear una nueva tabla que se llame diagnósticos igual como en todas las tablas creemosle siempre un ID le vamos a crear un ID y aparte entonces ¿cómo se resuelve? ¿qué es? va el ID de enfermedad y el ID de atención médica ahí en esa tabla ¿no es cierto? entonces tendría que crear ID enfermedad y ID atención no voy a ponérselo atención ahí hay enfermedad y ID de atención obviamente como son IDs son de tipo entero son obligatorios básicamente esa sería mi tabla de diagnósticos la asociación de cada atención médica con qué enfermedades se diagnostica obviamente el ID igualmente lo vamos a definir como ya de primaria igualmente le vamos a definir que sea autoincrementable hasta ahí tengo la tabla intermedia con sus atributos pero aún no la tengo igual que en el caso de médico atención médica tengo sólo los atributos pero es importante establecer la referencia la relación la integridad referencial es decir tengo que definirlas como llaves foráneas entonces ID enfermedad es una llave foránea que apunta a enfermedades ¿no es cierto? entonces igual el mismo procedimiento lo que tengo que hacer es crearle un índice igual a las dos también atención médica también voy a definirla como llave foránea por lo tanto también le voy a crear un índice y voy a acá a la parte de vista de relaciones como dijimos para crear las llaves foráneas y defino entonces vamos con la primera ID enfermedad apunta a a enfermedades a la columna ID de enfermedad es cierto que es la llave primaria el mismo el mismo análisis que hicimos con un médico yo lo aplicaría a enfermedad respecto a diagnóstico no debería poder borrar una enfermedad que ya tenga diagnósticos asociados ¿si? entonces le vamos a dejar como restrictivo bueno he creado una una de las una de las la primera llave foránea ahora me toca crear la segunda la que asocia la que asocia se asocia me permite asociar diagnósticos a atenciones entonces esta es en cambio la columna ID atención ¿no es cierto? que apunta a la tabla atenciones médicas y a su ID ¿ya? aquí en cambio si aquí si es importante analizar estas características de un delete y un update estas dos características aquí si es importante analizar ¿por qué? ¿cuál es el objetivo de la aplicación? el objetivo de la aplicación es hacer el registro de las atenciones médicas y la atención médica como concepto de registro involucra no solo la tabla de atenciones médicas sino también la tabla de diagnósticos ¿no es cierto? si cuando ustedes se registran dicen voy a registrar una atención médica lo que están registrando es los datos del paciente las indicaciones síntomas etcétera todo lo que está aquí y también los diagnósticos todo eso es parte del registro de atención médica es parecido cuando ustedes hacen un sistema de facturación ¿no es cierto? tienen la entidad típica de facturación que es la factura mejor dicho el concepto típico de facturación que es la factura registrar la factura pero claro la factura que en papel es un solo documento a nivel de base de datos son al menos dos tablas es la cabecera de la factura y el detalle cuando ustedes mandan a borrar la factura ¿qué se hace? se borra la cabecera y se borra el detalle ahí sí conviene borrar todo igual acá acá si digamos se equivocó alguien se equivocó ingresó mal una atención dice quiero borrar ¿qué debería pasar cuando mande a borrar la atención médica? debería borrar también los diagnósticos porque los diagnósticos también son parte de la atención médica ¿si? ¿se entiende? entonces en este o la tabla el registro de la tabla ¿son los demás? no se debería borrar el registro de la tabla atención médica y los diagnósticos asociados a esa atención médica entonces aquí sí nos conviene aplicar este concepto de de qué pasa cuando borro la tabla padre en este caso la tabla padre es atenciones médicas ¿no es cierto? ¿qué pasa si yo borro una atención médica? lo que debo hacer es también borrar los diagnósticos se aplica esta opción de cascada de hacerlo en cascada ¿si? significa que si usted le ponen que lo haga en cascada si yo borro si si yo borro una atención médica también se van a borrar los diagnósticos asociados a esa atención médica entonces aquí sí lo vamos a aplicar porque si no lo hacen lo tendrían que hacer a nivel de programación esto les facilita digamos la tarea si no lo hacen aquí lo tendrían que hacer a nivel de programación en programación tendrían que asegurarse de que cuando borran una atención van a borrar una atención médica borrar primero los diagnósticos y luego borrar la atención médica pero al final de ley van a tener que borrar en ambas tablas los registros asociados bueno y con eso creamos la tabla atenciones médicas con eso hemos creado perdón la tabla diagnósticos tenemos el ID la enfermedad y la atención correctamente definidas con sus llaves correctamente referenciadas con las tablas a las que está asociado que es lo que se necesita y hasta ahí tendría yo mi base de datos no me faltaría ningún atributo en este momento ¿no es cierto? bueno analicemos el problema ¿qué más nos decía? tengo el tema de los médicos ya está todo considerado el tema de los médicos el tema de las atenciones y las enfermedades lo tengo considerado ¿no es cierto? ¿sí? ¿qué es lo que me falta? esto me falta nos decía que exacto el registro debe incluir además el dato del tipo del paciente el cual no se ingresa se calcula automáticamente de acuerdo a la edad entonces me falta un atributo que debo ponerlo ¿en qué tabla? en atenciones médicas ¿no es cierto? entonces aquí en atenciones médicas me faltaría agregar un atributo tipo paciente correcto tipo paciente que en este caso sería un barchar bueno si queremos guardar tal como nos explica aquí el problema pues buscamos cuál es la longitud máxima en este caso adolescente sería la máxima 2, 4, 6, 8, 10 longitud 10 y obviamente obligatorio si la fecha de nacimiento es obligatoria este campo también tiene que ser obligatorio correcto ese es el campo que nos faltaba el tipo de paciente con eso soporto esto que me dice aquí que debe identificar solo que en el formulario que ustedes arman este dato no le va a aparecer en el formulario que ingrese o al menos no para que lo ingrese sino que lo van a ustedes a calcular lo van a calcular bien y creo que nada más finalizar el registro va a aparecer un reporte que es un tema de aplicación todos los datos del registro son obligatorios esto ya lo consideramos y este tema de aquí al menos lo del género ya consideramos esto para el tamaño del atributo que solamente admite un carácter y esto de acá que no puede ser mayor a fecha actual eso ya lo tienen que controlar a nivel de aplicación y que la cédula que contenga 10 caracteres en parte lo controlamos a nivel de la base porque le pusimos longitud máxima 10 en la aplicación lo que les tocaría controlar es que no ingrese menos de 10 porque en la base eso no controla entonces la aplicación tenía que controlar que ingrese 10 y no más ni menos sino que ingrese 10 números 10 caracteres y creo que con eso tenemos contemplado todos los requerimientos del problema en la base de datos si desean si desean si desean controlar a nivel de base lo mínimo que si permite el MySQL hacer expresión ah eso ya les toca hacer a nivel de no pero la pregunta era de que MySQL puede hacer expresión si pero no en la herramienta les toca hacer a nivel de línea de comandos pueden crear constrain de tipo check si pero si no lo hacen aquí lo hacen a nivel de la aplicación lo mínimo es esto que les he mostrado si lo quieren hacer lo pueden hacer a nivel de base de datos pero ahí tienen que ver el comando para crear constrain de tipo check y lo pueden hacer a nivel de línea de comandos si se puede si soporta MySQL bien tenemos nuestra base de datos obviamente si durante el desarrollo de la obviamente ustedes construyen la base ustedes arman la base arman las tablas y van a construir la aplicación obviamente si durante el desarrollo de la aplicación hay algún campo adicional que les faltó pues pueden volver a la base agregarlo etc en la aplicación les decía que básicamente lo que se busca es registrar en este caso en este ejemplo es registrar las atenciones médicas nada más por lo tanto no meterse a crear formularios para registrar médicos es lo que dijimos al inicio ni registrar enfermedades que tienen que hacer en ese caso simplemente vienen a la base se vienen por ejemplo enfermedades y le insertan registros si le vamos a agregar este como es autoincrementable no necesito ponerlo no es cierto y aquí simplemente pongo las enfermedades digamos ya diabetes bueno y aquí me invento un código el código de la enfermedad aquí le voy a poner otra enfermedad digamos EPOC perdón EPOC y ahí le defino un código defino un código y grabo entonces tengo mi tabla con dos atributos igual a de médicos voy a necesitar tener un catálogo de médicos para que en la aplicación me aparezca entonces igualmente se vienen aquí y crean crean un si cualquiera definen si los médicos que hagan falta y aquí ya los van a tener ahí entonces ya los pueden consumir desde la aplicación entonces eso tienen que hacer solo para solo las tablas que son involucradas en el proceso de gestión solo esas concentrarse en manejarlas desde la desde la base de datos desde la aplicación que en este caso sería atenciones médicas y diagnósticos esas son las tablas que se tienen que ir llenando con la aplicación si esa sería mi base obviamente si surge algún cambio lo hacen y lo importante es que al final ya una vez terminan generen lo que se pedía tienen que generar el Escribe SQL para presentar como un entregable pues aquí en la herramienta es muy fácil aquí lo único que tienen que asegurarse es de seleccionar la base ya pasó que algún estudiante por al apuro pues había seleccionado solo una tabla y había generado el SQL de esa tabla tienen que generar tienen que seleccionar la base asegurarse de seleccionar la base y vienen acá a la opción Export Exportar a SQL le ponen Exportar lo mandan a grabar el archivo en alguna carpeta incluso ahí en ese momento ya les indican que tienen que grabar en una carpeta esa comprimirla y esa entregar entonces la guardan en su carpeta y listo si se vienen a ver el contenido del archivo miren el archivo que lo acabo de generar está todo el contenido de la base entonces esto es lo que nosotros evaluaríamos aquí podríamos evaluar cómo crearon qué tablas crearon qué campos le pusieron los tipos de datos si definieron entonces aquí está por ejemplo la creación de la tabla atenciones médicas la diagnóstico de enfermedades aquí están los datos buenos que se agregaron y por aquí aquí está la creación de las llaves primarias donde se crean las llaves primarias por acá está la definición de campos autoincrementables y acá al último tenemos las llaves foráneas aquí está la llave foránea de hay médico que apunta a médicos de atenciones y tengo también las llaves foráneas de diagnósticos incluida esta opción de que voy a encascar y ahí se revisaría aquí está todo prácticamente se genera con todo la evaluación es que la evaluación es que correcto entonces ustedes tienen un tiempo en que construyen la aplicación al final del tiempo les dicen por favor generen los entregables entreguen entonces eso entregan y luego luego se programa ya con la aplicación entregada se programa una presentación una presentación tipo de ofensa bueno eso ya depende de la organización ellos ya definen cómo la vez pasada me parece que fue el mismo día se terminaron y creo que inmediatamente pasamos a otra sala en donde la reproducimos a la aplicación como es fácil si ya tienen los archivos de la base tienen los archivos de la aplicación es fácil esa reproducirla en otra máquina la reproducimos y básicamente ustedes la idea es que ahí expliquen cómo lo hicieron si es que tuvieron alguna restricción o algún problema pues ahí lo expliquen expliquen qué nomás hicieron por qué hicieron por qué crearon tal tabla tales atributos por qué manejaron tales controles etcétera si esa es la idea de la presentación entonces lo que les recomiendo es una vez generen el script de la base de datos pues asegúrense de abrirlo asegúrense de volverlo a abrir y revisar que están todas las tablas ahí todas las tablas creadas el script completo que no les pase que algo no se haya generado este es el proceso que tienen que hacer el primer proceso que tienen que hacer que es el de crear el de crear la base de datos como digo si ustedes tienen ya experiencia pues probablemente a lo mejor podrían obviar algo de esto que se hizo acá y hacerlo directamente en la base pero lo importante es acá que lo armen correctamente no sé si tienen una pregunta hasta aquí bueno ahí tendrían que validar pero la 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 bueno eso sí bueno eso ahí les recomiendo que hablen con las personas que están coordinando para que que les den la garantía de que eso 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 esté eso había pasado el pasado yo la vez pasada me iba a presentar pero conjunto yo me presenté en el primer examen ya y era sobre Java entonces yo me preparé en Java cuando después yo no vine o sea no pude venir a la de acá y ahí me enteré que era sobre PHP o sea yo sí sabía PHP pero no mucho ya entonces mejor me dije voy a venir a la próxima para estar ya preparado pero yo le pregunté a un compañero que asistió y dice chuta dicen hora y media perdimos ahí hasta que instalen que configuren hora y media y como el tiempo era cuatro horas se nos dieron dos horas no debería no debería ocurrir eso pero pero pasó eso yo le digo que salga con las cosas porque o sea él ya más que todo ya se había preparado también y aprovecharon que otro ese cosa estuviera una computadora y entonces estaba avanzando y hasta que arreglar el problema ya ya este bueno lo que les digo recomiendo o sea antes de nada comentenles eso bueno porque yo realmente no estoy en la parte de la ya de la recepción propiamente del examen entonces hay un grupo encargado ya de receptar ese examen que coordina todo el tema del montaje de la infraestructura y todo eso entonces comenten no no eso eso lo definen eso no sabemos eso ya el momento días previos definen el tribunal que va a encargarse de aceptar la defensa la vez pasada fuimos tres personas que no necesariamente somos los que damos la capacidad la tutoría que hicimos la recepción entonces eso ya lo definen en ese momento les definen ahí el procedimiento o sea hasta tal hora tienen y a tal hora tienen que acudir a tal lugar para hacer la exposición de la aplicación pero la calificación se basa en esa exposición y luego en la revisión detallada de la documentación del archivo que nos entrega luego eso se pasa a la comisión que se encarga del proceso del examen complexivo porque además ellos tienen que eso entiendo que eso sumarle a la parte a la otra parte la parte objetiva entonces eso no es que nosotros no damos la calificación eso luego formalmente la comisión les notifica a ustedes cuánto la calificación final de todo el examen obviamente y luego después luego de ello obviamente ustedes tienen derecho a revisar si tienen alguna algo en lo que no están de acuerdo pedir recalificaciones todo eso todo ese proceso viene luego bien eso es lo que tiene que ver con la base de datos no sé si tienen alguna inquietud adicional lo que viene ahora pues ahora Ramiro les va a compartir con ustedes el tema ya la otra parte la parte de programación y ahora tienen la base de datos armar la aplicación usando PHP ¿de acuerdo? bueno buenas tardes con todos como dijo mi compañero mi nombre es Ramiro Ramiro le voy a dar la parte de desarrollo en sí una vez que procedió con lo que es el modelado de la base de datos vamos a ver cómo vamos a construir de qué forma vamos a construir y qué tenemos que presentar bien entonces vamos a empezar desde lo básico es recomendable bajar este este programa exam para que estén practicando en sus casas que es lo mismo lo que van a ustedes ver en la sala de cómodos y es que ustedes van a dar este examen si de examen la última versión no habría problema una vez que instalamos este examen tenemos que levantar estos dos servicios el Apache que es el lenguaje el servidor de base del servidor de aplicaciones y MySQL que es el servidor de la base de datos si es que no se levanta el Apache es que tenemos levantado otro servidor y por lo regular tenemos el Internet Information Server que tenemos que bajar nos vamos a servicios lo bajamos o si no tenemos el Skype abierto el Skype utiliza el mismo puerto que utiliza Apache bien una vez que tenemos instalado eso empezaríamos a trabajar nosotros vamos a tener esta dentro de dentro del disco C se va a crear esa carpetita exam nos metemos a exam dentro de esta carpeta tenemos la carpeta htdocs y aquí tenemos todos nuestros proyectos como ven acá están los proyectos acá voy a crear vamos a trabajar con este tutorial tutorial una vez que tenemos esto aquí vamos a crear este ya es un ejemplo vamos a mostrarlo funcionando ya para que vean lo que se tiene se tendría que hacer esta es la aplicación de lo que nos indicó Eduardo tenemos el formulario el registro entonces tenemos acá el formulario para registrar vamos a ver cómo construimos tenemos un listar para ver todo el listado de todo lo que tenemos acá los médicos se acuerdan que teníamos un catálogo de médicos que podemos ingresar cualquier tipo otro médico y obviamente se van a listar acá en la lista de médicos voy acá a médicos médico tratante aquí están los dos que están en los mismos enfermedades como dijeron tenemos un catálogo de enfermedades el código el nombre y lo podemos ingresar desde acá y todo esto se va ya reflejado acá bien a esto es lo que tenemos que apuntar tenemos también ya nuestro la base de datos creada con las cuatro tablas que indicó Eduardo atenciones médicas diagnóstico enfermedades y médicos recomendable que todos estén bien relacionados para que luego poder proceder una vez que tenemos instalado esto vamos a trabajar con su blind text que sería este el entorno recomendable y que lo que esto encontrarían en la máquina de ustedes cuando van a dar el examen trabajaríamos con esta estructura prohibido tener por ejemplo acá en la raíz esta sería la raíz tener un montón de archivos por ejemplo otros archivos .php que sería listar.php inicio.php prohibido tenemos esta estructura el index que es el archivo principal tenemos una carpeta de hojas de estilos la CSS la DLL para los archivos sensibles ya vamos a ver para que es las imágenes los incluye para otras carpetas extras y el script de la base a 2 esto siempre tienen que tener una vez que ya tienen la aplicación esto lo generan en el script y lo colocan acá con eso nosotros evaluamos cargamos en cualquier máquina y evaluamos entonces acuérdense esta es la estructura este proyecto está subido a internet así que no se preocupen de ir anotando todo eso porque ya les doy la URL y ustedes se pueden descargar todo este proyecto entonces vamos a empezar la carpeta CSS ya les dije tenemos todas las hojas de estilo todo ordenado si tienen que crear ustedes ya les vamos a dar un consejo primero les indico cuál es la estructura en la carpeta DLL ojo también no es que este proyecto va a ser para tomémoslo a futuro para un proyecto luego les contratan ustedes para hacer un sistema de matrículas no van a utilizar esta estructura esta es una solución luego ustedes por ejemplo pueden decir no yo quiero no quiero cambiar el CSS sino estilos poner en español pero o sea mantener ese orden lo importante es mantener el orden ya no es que van a tener inclusive hasta el mismo nombre entonces yo tengo en la carpeta DLL en cambio aquí en esa carpeta tengo todos los archivos sensibles por ejemplo la conexión a la base de datos todos los archivos que van a tener claves y todo ese tipo de cosas lo vamos a tener ahí entonces para qué para que a este a esa carpeta inclusive dotarle de mayor seguridad de permisos en el servidor y cosas así tenemos otra carpeta que se llama las imágenes aquí colocamos todo tipo de imágenes tenemos aquí las imágenes pueden ir cualquier tipo de imágenes bueno aquí yo actualmente no tengo ninguna pero pueden ir más imágenes acá la carpeta incluye sería aquí ya los todos los archivos por ejemplo tengo el pie de página el buscar el borrador el actualizar todos los los templates ya que tengo acá en la aplicación entonces acá están todos almacenados y obviamente el índex empezamos con el índex trabajarlo ya entonces para empezar toda página HTML5 ojo vamos a trabajar siempre con HTML5 toda etiqueta HTML5 va a tener esta estructura dos cosas la cabecera y el body en la cabecera va todo lo que es la información de la página web el title la llamada las hojas de estilo los CSS cosas así y en el body ya va la aplicación en sí colocar los menús colocar las cabeceras los pies de página etc es por ello que tenemos esta de acá vamos a empezar desde acá arriba localicemos esto tenemos el HTML y aquí tenemos la cabecera que tengo acá lo que decía el compañero antes utilizar el atributo UTFH UTF8 por ejemplo tenemos que se yo el título tiene universidad técnica particular de loja o tenga tildes o espacios o ñ a veces nos sale caracteres raros y la aplicación ya no va a funcionar bien utilizamos el UTF8 y también en la base de datos colocar así porque a veces tenemos ese problema y nos sale horrible en la página tenemos dos metacharset ¿qué le pasa a esto? aquí está tenemos dos metacharset así mismo para que funcione en todos los navegadores el título esto estoy sacando ya vamos a ver esto saco mediante una variable de PHP y la llamada a la hoja de estilo también así mismo bien entonces por ejemplo tenemos ahí la cabecera luego pasamos ya al cuerpo el body acá hacemos la llamada a lo que dice así el cuerpo tenemos una cabecera en PHP nosotros podemos llamar la cabecera con el include lo mismo que en C más o menos en Jalos que han trabajado ¿dónde lo tengo esto? en la carpeta include voy acá a include tenemos el header menú ¿por qué le puse así con este nombre? porque tiene la cabecera que está ahí el header en la etiqueta con etiqueta HTML5 el nombre y el nav ¿sí? el menú en sí que es ese menú que les vamos a hacer anteriormente y cada uno apunta al index al listar al médico o a la enfermedad ¿sí? vamos a ver sigamos y luego acá tenemos formulario de registro un contenedor de restricción el formulario de registro entonces aquí construimos ya el formulario este formulario que les indica anteriormente ¿qué sería esto? tenemos el nombre el apellido la cédula los campos que me pidió en el formulario de atención al cliente atención médica el género la fecha y aquí no se olviden por ejemplo a nivel de base de datos nos piden una restricción supongamos la cédula tiene que tener solo números pero también podemos hacer ese tipo de control desde acá con esto lo que es HTML5 ya nos dan estas facilidades por ejemplo vamos a ver acá en el que nos dice el nombre le dice bueno este es el label donde dice ingresa el nombre y aquí es la caja de texto input qué tipo es tipo texto qué clase estoy llamando estoy llamando un form control es el id nombre el name nombre y un placeholder es como esta autoayuda que nos dice aquí apellidos nombres completos es este de acá y acá está cada caja de texto que tiene que ser requerida le colocamos este campo requiere entonces esto ya lo controla el navegador que sea obligatorio digamos yo cojo y le digo guardar ya me está me pone en rojo todos los campos que han sido obligatorios si entonces ya no tengo que programar en javascript todos esos códigos anteriores que lo hacían en la cédula porque queda abierto el poder si con un número y lo mismo miren acá por ejemplo en la cédula le digo tipo number entonces solo me va aceptando un número si vamos a ver supongamos vamos a llenar algo lo que pasa es que tiene que estar todos llenos porque le puse requiere vamos a ponerle esto también entonces en cédula le puse letras me sigue colocando ya que está en rojo y es un alert y se introduzca solo números cuando hace click en el botón guardar o enviar ahí sigue ahí si antes se lo hacía pero ahorita simplemente usted le coloca en el tipo ya no tipo number no tipo texto sino tipo number y ya me obliga y encima que sea requerido sería lo suficiente entonces ya cuando hago click acá en el botón guardar ahí me dice y no le he colocado ningún campo obligatorio entonces aquí está todos estos campos que son obligatorios sean requeridos y todo depende de acá tipo texto tipo number inclusive si es que me pide un correo electrónico hay un tipo email creo que acá también lo tengo tipo fecha de nacimiento correo electrónico tipo email entonces ya me obliga inclusive a colocar que sean correos electrónicos me pone rojo y no me envía a guardar ¿de acuerdo? el uso es de la sección activa que puso ya otra cosa si vamos desde acá toda etiqueta HTML5 está conformada con etiquetas ya establecidas para lo que sean por ejemplo si es un header coloco una cabecera si es un nav es un menú de navegación entonces por ejemplo si yo coloco entonces miren tenemos una cabecera coloco lo que es la cabecera le puse el nombre de la aplicación el nav tenemos solo los menús entonces ¿qué pasaría si yo cojo y coloco aquí una imagen? entonces estamos cometiendo un error esto es cuestión de accesibilidad entonces si una persona no vidente empieza a navegar a nivel de código ya sabe en etiquetas nav sabemos que hay menús en la etiqueta g sabemos que hay una cabecera luego pasamos ya a lo que es un section entonces dentro de un section ya puedo meter todos los contenidos de la una página ¿si? entonces por ejemplo si yo veo en la aplicación vemos que un section ustedes ponen menús error 0 podemos colocar si pero por ejemplo acá se me ocurre pongamos que dentro de un section me pide un mini menú se me ocurre entonces le coloco la etiqueta nav y ahí si coloco los menús ¿si? de ahí lo mismo puedo ponerlo yo acá en la cabecera o sea no quiere decir que entre dentro de un section ya no voy a ponerme anidar anidar si entonces en este con esas etiquetas nav y ahí si coloco pero si yo pongo ahí directamente coloco un ahref y aquí pongo que se yo inicio ahí si 0 error ¿hay error? no está mal marketado está mal estructurado una página web ¿si? o sea funciona así pero está mal estructurado los h1 son para los títulos cosas así y un formulario un formulario de registro ¿y ahí podría haber en alguna página varias secciones? si varias secciones si dependiendo aquí ya depende de la aplicación como se les diga en el examen se les va a decir como se estructurara la página supongamos me dice la página quiero que esté de esta forma supongo que es la página en la cabecera tengo un section para los menús un pie de página y este es contenido entonces ustedes declaran una cabecera una columna para un menú una sección para todo lo que es el contenido así y un footer entonces esto sería un header este sería tal vez un section y acá puede ir naps acá otro section y aquí un footer ¿y cómo es lo único que se vaya a la derecha? ya es maquetación ya les indico también entonces tenemos de esta forma también o también eso les planteamos nosotros en el examen les decimos como está ahorita quiero que aquí de aquí a acá sea la cabecera un header luego acá sean los naps los menús entonces tenemos menú, 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 menú acá tenemos contenido y acá un pie de página entonces ya saben ahí ya viene la habilidad de ustedes a maquetar ese tipo de cosas tenemos otro tipo de páginas supongo que tenemos pie de página columna acá columna acá y pie de página aquí columna, columna contenido la cabecera y el footer entonces ya depende de cómo se les indique en el examen ¿si? tienen que saber maquetar ¿si? tenemos luego de esto ya dentro del section empezamos a crear el formulario un formulario comienza y debe tener un comienzo y un fin miren acá terminamos el form y acá adentro tenemos todos los formularios entonces esto quiere decir que cuando yo aclique en el botón guardar todos los campos por ejemplo el campo nombre se van a ir a este archivo incluye datos guardar cuando yo aclique en el botón guardar se van todos los que están dentro de ese form ¿si? y con el método post ojo mucho cuidado con este método si no le ponen este método no se va a enviar ¿de acuerdo? vamos a seguir esto una vez que le envío por el método guardar se va adentro de includes me voy a includes nos vamos a includes y tenemos el archivo guardar datos que se dice acá y con este yo les traigo los valores extract post saco los valores y como es me hace cálculo de la fecha para ver si es niño o joven obtengo mediante php la fecha año, mes y día lo guardo lo guardo una variable fecha actual y aquí le digo aquí calculo las fechas los días transcurridos ¿cuántos días hay desde la fecha actual y la fecha de nacimiento? ¿cuántos días hubieron? y luego lo convierto a años lo divido 365 es un mini algoritmo para calcular las fechas no, tocaría ser el algoritmo por ejemplo si me piden el algoritmo de validación de la cero programarlo totalmente pero no no creo que se vaya a ese nivel ah no no, no, no no, toca entonces por ejemplo aquí le pregunto si años si año la variable que ya le saqué año está entre cero hasta 2008 le digo que es un bebé o que es niño y así sucesivamente puede ir puede ir un case puede ¿los si? claro por eso le puse años si por problemas de exactamente si entonces y aquí mayor de 365 le digo que es tercera edad y luego acá otra cosa acá arriba antes una vez que hicimos extract post quiere decir que obtiene todos los valores del formulario eso también si no le coloco ese extract post no me obtiene ningún valor del formulario antes también ya le hago la llamada a la configuración y al mysql acá tengo todo lo que es la configuración y la condición ya vamos a verlo después todo está en una función entonces yo le digo insert into ya la inserción que Eduardo le ha trabajado le digo insertes en atención médica los valores el nombre ese nombre es el nombre de la caja de texto si si están nombres con mayúsculas le ponen ese mismo nombre ¿de acuerdo? si no tienen el mismo valor va a dar error o no se va a insertar los valores ¿de acuerdo? este es el ID autoincrementable que hablaba Eduardo que es la llave primaria siempre lo dejo mencionado no le envío nada como es autoincrementable solito se igual ¿si? y si el nombre de la caja de texto si vamos a verlo acá entonces le dice nombre pero el name se llama nombre si este de acá está apellido a veces sabemos poner nombres o apellidos y ahí tenemos problemas exactamente el name del input que debe ser este de acá ¿si? apellido cédula ¿ahí se necesita poner en orden? o ya no se pone si en orden exactamente aquí si en orden porque esto es como le digo insertenme en la tabla atención médica valores el mismo orden que está si está primeros nombres lo coloco en ese orden ¿cómo se creó en la tabla? el mismo y los mismos campos por ejemplo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 8 campos deben haber 8 campos allá ¿de acuerdo? y si no me va a dar me va a dar si no se ejecuta este error esta inserción aquí le digo mysql query si se ejecuta o si no me salga error fallida y lo mismo le digo seleccioneme el max id from atenciones médicas para sacar cuál es el último id y poder hacer las relaciones consulta fallida y aquí obtengo la id de la atención para insertar en las tablas ya relacionadas como tiene diferentes relaciones insertar en diagnósticos cuál fue ya su diagnóstico supongo que tenemos ya un diagnóstico le digo ya le guardo ese valor y le digo cuáles son las enfermedades eso para poderle almacenar acá lo que le dijo el médico las enfermedades entonces ya lo trató y está con fiebre y anemia entonces se guarda en la otra tabla la otra tabla que estaba relacionada ya lo veremos funcionando después y me diga sus datos han sido guardados una vez que se guardó me dice váyase a listar punto php cualquier línea de código que no entiendan o me indican si no entienden me avisan ahorita pregunten más o menos para tener relación luego ustedes esto lo van a hacer funcionar en sus máquinas y ya van a saber de qué fue así que cualquier cosa me preguntan no más por ejemplo este for este for lo estoy recorriendo a esta lista ojo esta lista esta es una lista llena pero cuando yo hago clic en este y en este por ejemplo se activan estos dos y esta lista envío acá por eso lo cojo en un for si exactamente cojo y le cuento cuantas fueron seleccionadas y recorro y las inserto ¿de acuerdo? ya este es para también se la puede hacer con aquí está hecha aquí mismo o si no una función los días transcurridos entonces esto es para insertar entonces le van siguiendo vienen acá hacen clic hacen el formulario cuando hago clic el botón acá está el botón aquí debe estar el botón si aquí está el botón guardar se va hace clic aquí y todos los datos que se cargaron o que llenó el usuario se va a este archivo guardar datos vamos acá al guardar datos se insertó todo esto y se va a listar.php vamos a ver que hay en listar .php que es este de acá así mismo llamo todo esto por ejemplo por ejemplo si hago listar que sería este me lista ya todas las personas que se han diagnosticado y haciendo clic en diagnóstico me sale el nombre completo la ficha completa de este señor con los campos de las enfermedades que tiene todos los campos entonces que tengo acá en listar tengo el header a sí mismo y aquí digo select id from y aquí una consulta que tiene con el form dos tablas atención médica y médicos porque están relacionadas y acá construyo esta esta tablita en el primer campo le digo id nombre apellido cédula correo y tipo y doctor entonces como le digo todo está en este mysql query todo esto lo puse un for en while mientras saque todos los campos de la base de datos le digo póngame todo está en línea en línea en la posición 0 que es el id posición 1 es el nombre apellido bla 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 y acá le digo estos campos para estos iconos pongo la palabra diagnóstico y le doy un vínculo cuando haga clic se vaya a diagnóstico.php pero le envío el id a la otra actualizar también le voy al archivo actualizar .php y le envío el id y el borrar también a todos le envío la llave primaria que es el id de acuerdo entonces que pasa en diagnóstico vamos a ver el diagnóstico donde me sale todos los campos todos los la ficha de la persona entonces como le envié el id le digo seleccione from atenciones médicas donde id es igual al id que yo le envié me saca solo esa persona y aquí saco el id nombre apellido todos los campos es lo mismo que el for entonces ya saco todos estos campos y los almaceno acá por ejemplo en la si ustedes ven hago clic acá pongo nombre apellido y pongo imprimo acá los campos vamos a ver el nombre y apellido y le digo hecho print nombre concateno doy un espacio y pongo la variable apellido otra cosa que destacamos acá esto es código html código html y yo meto código php con estas etiquetas puedo meter cualquier código html acá hice la consulta como tengo las consultas ya almacenadas en las variables voy construyendo el html y digamos aquí corresponde el apellido entonces le coloco con etiquetas html php vamos lo mismo vamos a llenando fecha de nacimiento correo y acá como le envié también como saqué el id médico aquí debe estar id médico miren aquí está para ver que doctor lo trató entonces aquí hago otra consulta seleccionen todos los datos de médicos donde id sea igual id médico que saqué de la base de datos y aquí hago un while para sacarle solo el nombre del doctor lo mismo para las enfermedades donde id atención sea igual al id que yo saqué de las enfermedades y voy sacando entonces por ejemplo yo puedo tener varias enfermedades por ejemplo acá tiene dos enfermedades puede tener una dos o cero o muchas pero la tabla está relacionada ojo está relacionada está está de ley tengo que hacer una consulta y meterle un while porque porque no está donde está la tabla médica está acá y para poder aquí solo tengo el id y para poder sacar el nombre de esta persona tengo que meterme a esta tabla y mediante un while sacar así sea un registro lo saco con un while no con un while toda abstracción de una base de datos con un ciclo repetitivo puede ser un for o un while así sea uno por eso como me metí tengo que hacer una consulta de aquí a acá tengo que sacarla conectarme a esta tabla y sacarla y toda abstracción de cualquier dato con un ciclo repetitivo for o un while por eso lo puse acá nombre y aquí síntomas y listo imprimo el footer ¿de acuerdo? entonces está acá otra cosa aquí miren que en el formulario ya tengo yo estos campos son de la base de datos por ejemplo si yo agrego pongámosle Zika en enfermedades el código 00666 el nombre subamos Zika guardar ya se me guardó aquí aquí mismo puedo borrarlos o puedo aumentar más y si me voy a registro debe estar ya la enfermedad Zika miren entonces miren esto ya jala de la base de datos ¿cómo hago esto? me voy ¿en qué archivo tengo que editarlo? no ¿qué archivo? digamos quiero modificar este ¿qué archivo tengo que editar? no siempre se colocan en el archivo donde esté dando el error o al que quieren editar y se fijan en la parte en la URL el archivo index.php ¿sí? entonces abro el archivo index.php que es este de acá y voy a indicarles acá estoy sacando los médicos por ejemplo si ven que acá me dice en este list voz médico tratante se me despliega este list con todos los médicos entonces aquí le estoy diciendo miren es un select este es HTML es ese select que se llama médico ID médico y es requerido entonces le digo en option esta es la opción estas son las opciones del select tiene un option value y está y un cierre el option en primera instancia está vacío para que como que estuviera que nadie lo seleccionara y luego digo select gasterisco from médico seleccione todos los campos de médicos y hago un while para sacar todos los valores y miren aquí cierro abro y cierro la etiqueta PHP para poder concatenar con código HTML entonces pongo option value imprimo el ID médico o sea la llave fuera y acá al lado nuevamente porque miren acá pongo el option value en las comillas y aquí termina el PHP cierro estas comillas es como que estuviera el 1 por ejemplo cierro abro nuevamente PHP y le pongo el nombre del médico entonces ya me sale el nombre del médico Juan Carlos cosas así y como está en un ciclo repetitivo me va a listar todos los todos los médicos en una sola lista y lo mismo acá las enfermedades lo mismo pero aquí ya es select name y es multiple acá solo era una acá es multiple para indicarle select solo que multiple se le puede dar para multiple si exactamente lo mismo por ejemplo como era requerido le pongo require ya se hace acá en cambio es multiple pero acá mucho cuidado para que como yo escojo muchas muchos campos varias enfermedades si yo le pongo así enfermedades solo me van a coger una sola pero si le pongo acá con los corchetes se transforma a manera de lista y envío ya una lista con todos estos campos ojo mucho cuidado con esto si ustedes colocan solo así se va a coger es como que tuviera el campo nombre con un solo valor pues si colocan con los corchetes se envía ya la lista con los 5 o los n elementos guardados ya saben así la consulta ejecuto y con un while que extraigo los valores concatento para eso es para que para que para que el grupo exactamente se transforma en lista y envíe todos los elementos seleccionados con eso yo voy haciendo ya una interacción con la ¿si? finalmente con esto miren nosotros tenemos todo esto me ayuda porque tenemos estas dos librerías el config y el mysql ¿qué tengo en el config? está en cambio de ll voy a ll y digo config el site el nombre del sitio entonces aquí yo puedo cambiarle por ejemplo miren si yo lo estuviera haciendo manual ¿cuántas veces tengo que cambiar? en el index en el index en listar hay una cabecera en médicos sería otra y enfermedades sería otra cuatro archivos pero si yo cojo tipo en una configuración cojo y almaceno 2016 guardo actualizo ya se guardó en toditos ¿si? porque todo estoy haciendo la llamada a un solo archivo y se ve reflejado en todos está la la url del site puedo cambiar y acá están los datos de la base de datos siempre cuando usted se instale exam se va a instalar con el usuario root no tiene clave el nombre de la base de datos y el host ese es el config y acá en mysql está la conexión link mysql connect le envío los valores los datos que tenía en config el host el user y el dbpass la clave si se conecta todo correcto y luego hago un select db que selecciona la base de datos y con eso me he conectado y puedo hacer varias consultas ¿de acuerdo? y listo entonces he explicado esta parte de acá tengo el registro construyo el formulario esto saco de la base de datos ya les indique de donde aquí y acá con el médico tratante y guardo guardando se me va acá a listar selecciono esto cuando hago clic en diagnóstico se va a diagnóstico vamos al de borrar por ejemplo me dice borrar.php aquí le dice delete from atenciones médicas donde ID sea igual al ID que yo le envié se ejecuta y me envía nuevamente a listar regresa nuevamente a listar y vamos a ir de actualizar así mismo esta es por ejemplo crear una lista hombre-mujer y aquí saco los valores así mismo con el ID que yo le envié para que me saque solo un solo usuario y me pueda almacenar y por ejemplo así mismo seleccione el ID el nombre lo almacene en la variable nombre apellido en la variable apellido y en las cajas de texto miren lo diferente en el value almaceno con código php el valor en sí por ejemplo el nombre en el apellido le pongo value y en código php le almaceno la variable que yo saque en el while este de aquí lo saque de donde de acá de acá de este while lo mismo de acá la dirección todos estos los almacenamos en el value entonces si voy acá a actualizar me salen estos valores o ccc y guardo cambio cualquiera datos actualizados y está aquí se registró y por ejemplo ahí también se puede utilizar los datos y por ejemplo no ahí la aplicación no permite si me dice en el examen que permita modificar las enfermedades tienen que hacer si no no por ejemplo aquí no solo me dice el médico tratante no más puedo cambiar de acuerdo eso entonces una vez que ya dice ojo estamos en un formulario una vez que hago clic en el botón guardar a donde se va a ir voy acá al form si todo form tiene un action ahí me indica donde se va a ir aquí está actualizar datos punto php abro este y aquí está esta es la conversión de años nuevamente que me pide clic en un update aquí está este update actualícenme todos los nombres el campo y la caja de texto el campo pueden ir del sol si pueden ir del sol ya es base de datos de eso ya también ahí en el caso no están actualizados los cintos de noche no los campos de la persona si y listo y eso es todo actualizar datos y vaya nuevamente listado ahí sería acá si ya y vamos con este luego les paso a este médicos un formulario básico vamos a ver médicos acá está un formulario básico donde está aquí está el formulario se va a médicos.php o sea se va al mismo archivo médicos.php está nombre, apellido y aquí le digo vamos a ver dónde está el insert aquí está el insert aquí utilizo banderas para poder irme a cada bando si bandera es igual a 2 inserte el valor si bandera es igual a 1 voy a borrar porque si ven que acá tengo estos valores entonces miren acá le estoy enviando pongo el ratoncito le digo vaya hacia médicos mismo bar bandera bar 1 y el id envío el id de este señor para poderlo borrar y le digo a dónde se va a ir a qué código si es que aquí hay un formulario en esta tablita en esta tabla quiere ver una tabla aquí está por el método get le envío médicos bar 1 y el id si para borrar se va a ir a ese mismo archivo y se mete a este delete donde el id sea igual al id lo que pasa no sé aquí déjame verles cuando hacen un while la forma de llamar un registro no es que sea un array sino es una variable sino que aquí por ejemplo saco de la línea puede ser de la fila y saco la posición 1 que corresponde a este de acá al id yo aquí puedo ponerle tranquilamente poniéndole el 0 saca el id ahí saca el siguiente valor que sería el nombre es como estoy llamándolo acá si si entonces no es que sea un array sino simplemente jala de la tablita de la base de datos si entonces con esto yo puedo eliminar y puedo y guardar otros si editar no porque es muy sencilla simplemente el nombre y el código maria isabel código guardar ya se registra y se ve reflejado acá lo mismo con enfermedades el mismo sentido si es muy básico esas enfermedades no no lo que les pide por ejemplo esto esto es bien básico si este es de catálogo y de ley de ley les vamos a pedir eso que hagan o sea las de catálogo solo se eliminan y se crean y se crean exactamente si tienen tiempo ya pueden mientras más se hagan primero cumplan lo básico si tienen tiempo ya empiecen a darle el plus si eso no hay catálogo solamente crean y eliminan si lo básico exacto por ejemplo como este si esto se si porque eso les pide inclusive en el examen si entonces como esto es lo básico simplemente cojo y borro suficiente eso a nivel de código php con base de datos preguntas alguna cosa donde no le entiendan más o menos como en su rinzo ahorita les di la guía la lucecita por donde tienen que ir ahorita ya se meten al código y lo empiezan a devorar y lo que no veo es a las clases ahí las por ejemplo si queremos tener clases para definir los valores no si eso a eso pasamos ahorita pues primero lo que es programación y luego marketación nada más de php seguros si ustedes dos todo bien si claro hay que revisarles si no hay problema luego ya les damos mis contactos para que se puedan comunicar bien todo lenguaje programación tiene esto perdón todo navegador tiene esta opción miren esto les va a ayudar bastante hacen clic derecho inspeccionar elemento y aquí en la parte de acá van a estar siempre las hojas de estilo entonces por ejemplo si yo quiero decirle pongo aquí en este de acá clic derecho inspeccionar elemento porque si ven que tiene tipo una sombrita entonces le digo acá y me va a botar ID y siempre se va se va a sombrear miren está en el header y aquí está en la parte de acá dice el header en que está está en la hoja de estilo sin la línea 9 y ustedes pueden ir cambiando por ejemplo le quito el background y miren lo están haciendo pruebitas entonces ahí ven que línea de código controla que el background miren ya está acá los padding son para darles espacio izquierda a derecha el text shadow es para darle sombra a la cajita a los textos si inclusive ustedes pueden cambiar hacer cambios acá no es que se va a ver reflejado en la hoja de estilo sino en caliente por ejemplo FF000 es rojo si entonces modifica y automáticamente pero no se modifica en la hoja de estilos ustedes pueden ver entonces están viendo colores le cambian entonces ya saben que es si entonces por ejemplo aquí este tipo de estilos esta hoja está como está llamada está más o menos un tono así esto se les dará en el examen mismo entonces dice la cabecera un menú y el contenido y el pie de página entonces maquetan de esta forma entonces es diferente poner acá acá y acá ¿qué fue el problema y el error grave de los estudiantes del periodo anterior que copiaron este mismo código y lo pasaron allá pero nosotros les cambiamos las posiciones y no supieron hacer nada cero ¿si? entonces eso ya incluso les estoy avisando cuál fue el problema de los demás pueden ustedes utilizar este código pero nosotros les vamos a cambiar si no saben cómo se hizo cualquier cosa no les sirve de nada porque ustedes van a defenderlo van a decir a ver ¿cómo pusiste los menús abajo? ponlos de verticales entonces si no pueden defenderlo quiere decir que simplemente copiaron lo de la tutoría y se pusieron a copiar nada más entonces miren acá tenemos la hoja de estilos CSS ¿si? por ejemplo aquí siempre siempre está a todos les digo margen y parincero para que todo se quede bien pegadito si yo le quito esto y guardo actualizo miren hay unas separaciones todo ¿si? entonces con esto se quita los colores background el tipo de texto para toda la página es el color de fondo ese medio plomito yo lo puedo poner blanco 3,2,6 si exactamente 3,2,6 si color de fondo los menús el nav miren aquí está el nav cuál es el color de fondo van a estar siempre centrados tipo left siempre este sublime test tiene autoayuda que no les va a dar problema tienen al todo a lo que es el nav esta celda la celda horizontal pero cada uno tenemos los los botones el A estos son los links entonces les digo a todos los A ponganle el color por ejemplo para que se noten vamos a ponerle el color rojo solo para que lo vean como es ¿si? el texto se cambia ¿si? para que no salga la línea si yo le quito este entonces ustedes esto es prueba y error van quitando y ven que pasó lo hacen desde acá sale esta linecita del text decoration el govern es cuando el ratón está encima si ven que el ratón se pone encima se pone texto fondo blanco texto entonces acá está el fondo blanco el fondo blanquito el color negro ¿si? el color es negro si el color es negro el section el tamaño pongámosle supongamos un 50% vamos a exagerar se hace pequeñito ¿si? si hacen clic acá inspeccionar elemento que esto les va a servir bastante entonces miren acá el contenedor ¿si? miren se selecciona solo está acá y aquí yo ya le voy cambiando le digo pongámosle más 80% ya está mucho mejor entonces ya así le cojo y lo pongo acá 80% ¿si? los footer el pie de página que sería este de acá abajo derechos reservados está el color azul el padding centrado etcétera for group los labels los labels serían estos de acá estos cédula todo este tipo de cosas las tablas los TDs por ejemplo noten que acá en listar yo pongo el ratoncito encima y sale ese over ¿si? entonces acá le pongo TR el over y me sale ¿si? son los el borrar actualizar y listo ya vamos a ver entonces acá esto está acá en registro y inspeccionar elemento y aquí dice for group y miren si yo selecciono se sombrea ¿qué se sombrea? se sombrea la caja de texto y el label ¿si? entonces ya sabemos que es entonces le digo que esto solo esté el 80% y un padding para que no esté pegado a los fondos ni arriba o allá abajo ¿si? yo puedo inclusive decirle al phone group que sea un background gris u otra cosa ¿si? para eso era esto ¿si? y los nav los menús siempre siempre darle estilos a la que corresponda ¿cómo es el número que será ahí al lado del section para el nombre del cumulare de la sección? a ver ¿cuál? el número que se dice en el cc más abajo hay número contenedor es de la sección que se llama contenedor si exacto entonces por ejemplo yo puedo tener en una página en una página html bastante section entonces ¿con qué le digo? y cada uno por ejemplo este de aquí este section puede tener tener otro section por acá section contenedor 2 por ejemplo contenedor 3 varios sections pero ¿cómo voy a diferenciar este section con este section y este section de acá con estos IDs? entonces aquí en la hoja de estilos si le digo contenedor 1 tenga esto puedo decir contenedor 2 y le digo contenedor 2 y le doy todos los estilos que yo le quiera y así voy seleccionando cada uno de ellos y ahora en este caso ¿cómo se indica la posición? porque ejemplo por lo general en html siempre son abajo caja si 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 le quiero dar uno de estos de acá con columnas ya ¿con flores? no ¿para qué indica? supongamos tengo yo esto vamos a simular que tenemos esto de acá section section estos están horizontales ¿cierto? pero para esto tengo que encerrar esto con algo ¿si? si entonces yo tengo un section vamos a borrar esto tengo un section contenedor cont1 ¿ya? luego de esto tengo otro section y otro section entonces tengo otro vamos a ponerle identado section cont2 y aparte tengo otro section cont3 cierro los sections acá cierro el section cierro el section y acá cierro el section ¿si? entonces tengo estos 3 1, 2 y 3 a estos le voy a decir a este de acá le voy a decir que sea en bloques section display esos horizontales se lo controlan con el display display inline block vamos a hacerlo rapidito este solo estos dos en bloques van a estar verticales inline block van a estar horizontales ¿si? entonces por ejemplo yo le digo display y este le digo inline block van a estar en línea los bloques y si le pongo solo block display block van a estar verticales ahí te recuerdo el section 1 o block porque se le puso solo si este block y acá este y este inline block y se ponen en línea prueba y error ¿de acuerdo? prueba y error igual lo revisaré eso básicamente ¿alguna otra pregunta? los M son las medidas como ser píxeles centímetros si esta es una esta es una aplicación responsiva o sea quiere decir que se va adaptando a lo que yo leo en la resolución del monitor se va adaptando se va adaptando ¿si? entonces eso también sería un plus extra si ustedes ya la hacen la aplicación caminada a una aplicación responsiva es un punto extra ¿si? mientras más cositas le vayan poniendo mucho mejor ¿si? entonces nosotros vemos la hoja de estilos y la maquetación si está encaminada por ejemplo si ustedes aquí ¿cómo sabemos que sea responsiva? porque ustedes están trabajando con porcentajes si ustedes le colocan la resolución supongamos 1024 píxeles está quemada la resolución si esto lo cargo en una tableta se distorsiona no se va a ver completo ¿si? entonces esto quiere decir que voy a hacer una aplicación responsiva pero bueno a veces se necesita que la resolución no baje hay que poner el link con medio no ahí ya en cambio las imágenes las tratamos las imágenes tratamos que por ejemplo la mínima resolución sea el 80% cuando encuentra ya más del 80% se ponga alguna tamaño que más si exactamente no es para tablet entonces uno dice 1024 800 lo mismo y de ahí ya no se va a ir más claro si es que la aplicación y el usuario me dice quiero para el máximo para esto ahorita todas las aplicaciones están encaminadas a que sean para dispositivos porque todo el mundo tiene un smartphone yo tengo una aplicación pero igual se la ve en un Samsung igual se la ve no es tanto el responsivo o sea porque así como la veo en el monitor yo la veo aquí se la el Samsung la queda ahí no sé qué aplicar pero se la ve como un un portán pero las letritas serían demasiado pequeñas pero ahí está el problema en cambio si la hacíamos responsiva ya todito se va a adoptar yo no tengo que estarle cambiando eso todo tiene su precio pronto de acuerdo si entonces vamos a ver si tengo internet esto si quiero que se lo busquen nos vamos al github aquí está github.com y aquí van a irse al usuario slash rl ramírez rl ramírez que es mi cuenta aquí está aquí van a irse acá unidad médica utpl este de acá aquí está la aplicación que les acabo de indicar si está el sql cogen crean una base de datos lo ejecutan la levantan y cargan y cargan esto en el c2.xam htdocs y lo hacen correr al final les tiene que salir esto funcionando toda esta aplicación insertando guardando y todo eso no da ningún error si no tienen que ni cambiarla porque si instalan el exam no tienen que cambiar base de claves ni usuarios nada sale todo correcto lo bajan aquí está el punto zip lo descargan y listo cualquier cosa pueden irme a ver donde Eduardo en las oficinas del cuarto piso de la UGTI tranquilamente me escriben o me escriben un correo electrónico mi correo electrónico es este lele ramírez arroba utpl.edu.es entonces si tuvieran alguna pregunta que quieran no se les carga la aplicación no pueden descargar para hacer la función digamos es una guía porque por ejemplo el estilo de programación que usted tiene digamos lo hace de una manera pero o sea lo importante es conseguir el resultado conseguir el resultado obviamente que ustedes no van a poder tener acceso a internet ese rato si entonces si ustedes de hecho han programado ya tienen otra experiencia y es diferente esta no hay problema esta es simplemente una guía para las personas que no tienen conocimiento o como se puede hacer con tal de cumplir el objetivo por eso les decía si no necesariamente tener la carpeta CSS con tal que tenga un orden correcto mucho mejor si pero yo les recomiendo lo que les recomendaría es bajar la aplicación primero bajarla y una hacerla funcionar y ver la parte del código PHP porque este es donde está insertando donde está sacando datos donde está actualizado y luego la maquetación al momento de calificar vamos a calificar la maquetación en sí porque les vamos a dar de esta forma pues ya pueden ir maquetando cabeceras así así de este estilo ¿si? entonces por ejemplo tranquilamente pueden ustedes escoger y a esta aplicación este menú botarlo para acá la cabecera acá y con eso ya están practicando vamos con la otra y así es muy sencilla una vez que les cojan el hilo es hasta divertido luego de ello primero la maquetación si luego la maquetación luego si el código PHP que se vaya a la base consultas las consultas van a ver tienen que hacerlas bastante y la manera de van a ver mini algoritmos como calcular la edad como calidad de que se yo ver de donde es la persona por ejemplo tenemos 1104 ya sabemos que es de log 08 creo que es del 09 creo que es del del guayas algo así localice cuál es la procedencia podemos localizar así cuántos años tiene cosas así pues ya son mini algoritmos que ustedes lo van haciendo con la parte ya en sí de PHP la vinculación también de código HTML con código PHP este es código HTML y acá tengo código PHP practicar eso y es muy sencillo que la hagan funcionar y devoren esto es muy sencillo cuando se les va a dar el examen leerlo una, dos, tres veces hasta que analicen bien el problema a veces por ejemplo ahí tiene les dice todo el examen es muy sencillo que tenían que cumplir esto y las demás personas porque medio leen o no lo analizan bien el problema se ponen a programar crean exceso de aplicación para una cosa pequeña que se les pide el tutor que va a estar a decir cualquiera de nosotros de preguntas si es que no entienden con tal que entiendan bien cuál es el problema y no hagan muchas cosas que es lo básico que es lo básico lo que me pide el problema y para luego defender luego prohibido que cojan este código y vayan el día del examen y lo pongan y no sepan qué hacer desde ahí eso fue la falencia del grupo anterior que no sabían cómo cambiar esto de aquí a acá poner los horizontales o digamos podemos poner el menú abajo ponerlo acá no sabían cómo hacer si ustedes practican ese examen les va a ser muy sencilla porque cogen ya saben cómo poner el menú a un lado van y lo implementan y si no les sale cómo poner eso vayan lo hacen en casa y si no tienen problemas van a mi oficina y lo hacemos desde ahí juntos importante es que vayan practicar con el sexo si con el sexo si lo que tengo de ahora fue darles luces por donde tienen que ir y bueno la aplicación si se apunta por esto lo veo muy sencilla van a ir a mandar el correo para juntarse si si no hay preguntas más cualquier cosa ya les dije están mis contactos la aplicación donde la pueden descargar a seguir si cualquier cosa estamos a las órdenes más más le 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 Gracias por ver el video.